Yo sé que quieren saber todo lo que ha pasado aquí en el Parlamento. Yo se los cuento. Estos son los Hechos de la Semana. Bienvenidos. El presidente de la Asamblea Nacional entregó al Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Inversiones, esto luego de siete semanas de trabajo, el documento que condensa un 90% de acuerdos, esto con el objetivo de reactivar la economía del país. El proyecto de Ley de Nuevas Inversiones seguirá el procedimiento legislativo, tiene que pasar por los procesos naturales, pero contamos y comprometemos a que estos acuerdos que se han llegado en esta mesa intermedia se expresen en los votos y aprobemos. Y en este mismo salón el presidente del Parlamento, junto con los jefes de las distintas bancadas legislativas, se reunieron en una mesa mixta con el Ejecutivo, esto con el objetivo de analizar todo lo relacionado con la seguridad en el país. Este es un problema de Estado, no de una sola de las funciones del mismo. Y creo que con la experiencia de la Administración de Justicia, de la propia Fiscalía General del Estado, que son los que llevan el proceso penal, con esas experiencias, a través de esa Administración, podemos tener insumos suficientes para discutir temas como las denominadas hoy vacunas, como el tema del SNAI. Y la Asamblea Nacional se trasladó a Santo Domingo de los Áchilas. Aquí el titular del Parlamento mantuvo reuniones con varios actores sociales como ganaderos, así también con comunidades de la provincia. El presidente Saquicela además recibió la llave de la capital provincial, por parte del alcalde de esta bella ciudad. Agradecerles la generosidad que han tenido, señor alcalde, señores concejales, a los hombres y mujeres de Santo Domingo aquí presentes, de recibir a, no al presidente de la Asamblea, a un amigo de ustedes, si me lo permite, señor alcalde. Que viva Santo Domingo, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Yo soy Jennifer y estos fueron los Hechos de la Semana. Chao. Asamblea Nacional. Del diálogo a los hechos.